No se va a poder. Tú no eres mujer de mis apetencias y sin sabores. Además, tú eres de la propiedad de mi querido maestro, el conde. Y tú me encantas porque mi alboroto es la hormona. Never, de limón la never. Además, mujeres como tú no me las piso, ni con la suela del zapato.